Hola un video rapido como reparar una tablet de marca iJoy, el modelo rebel de 8 gigas el momento que se nos queda bloqueado y aparece solo el dibujo de android el icono de android y de ahi no se mueve es porque el sistema operativo esta dañado a ver este modelo en concreto podemos buscar el sistema operativo en la pagina oficial de iJoy para eso entramos en google y vamos a poner la marca y el modelo el iJoy rebel y como veis en la primera posición aparece este modelo esa tablet esa misma tablet aquí un poco de características aquí abajo descargas descargamos el firmware a ver a ver yo lo tengo descargado asi que lo voy a cancelar vale cuando se descarga vais a tener una cosa asi lo descomprimis en la carpeta vais a tener dos archivos el rebel el software y el tool el tool como herramienta cuando lo descomprimimos nos aparece este programa a ver normalmente si es la primera vez que vais a utilizar este programa tenes que instalar el live suite pack que son controladores yo lo tengo ya hecho asi que no lo voy a hacer directamente voy a por el live suite si veis que al encender os da algún problema lo que sea algún fallo pues tenéis que instalar esto a ver en el primer icono vamos a instalar a seleccionar la imagen de nuestra tablet que ya lo hemos descomprimido antes por cierto vale cuando ya tenemos seleccionado en las instrucciones como actualizar la tablet viene que teclas tenemos que dar pero no siempre es lo que realmente hay que dar asi que en este caso y muchas veces en muchos tablets de otros fabricantes pulsamos el boton para subir el volumen con el boton puesto conectamos el cable micro usb a nuestra tablet y muchas veces no nos lo detecta para que nos lo detecta hay que dar varias veces el boton de power ese es el truco que muchas veces no lo ponen en los manuales y la gente se vuelve loca a ver nos ha detectado la tablet aquí damos asi en la siguiente ventana también damos asi y ya empieza a actualizarlo va a tardar un ratito bueno pues durante ese tiempo os cuento que muchas de las tablets para recetar a valores predeterminados de fabrica vale pulsando algunos botones para decirlo asi que normalmente es el boton de arriba el boton de subir el volumen y al mismo tiempo el de power y en muchos casos esta combinacion nos vale tambien para mobiles pero hay algunos tablets que los fabricantes chinos lo fabrican para marcas españolas como por ejemplo VQ que para recetar el sistema operativo y reparar todos los fallos que tiene pues hay que hacer algo con el programa por ejemplo como estamos haciendo ahora y tambien me he encontrado con otro tipo de programas que son bastante parecidos y y eso a ver que pasa aquí vale vale esta todo correctamente de momento luego cuando acaba esto tenemos que desconectar el cable encender nuestra tablet y empezara a cargarse tarda un poco mas de lo normal porque como se ha restaurado y se ha cargado el sistema operativo de nuevo pues tardara un poco mas pero luego empieza a funcionar sin problemas mmmm a ver los fallos del sistema operativo en las tablets es bastante frecuente y creo que puedo decirlo tranquilamente como me dedico a las reparaciones que mayoría bastante grande mayoría de los fallos de las tablets es el sistema operativo y como os digo normalmente con la combinación de las teclas se soluciona el problema si no pues ya empezamos con lios normalmente hay fabricantes que proporcionan sistemas operativos de sus tablets no siempre de todos los modelos pero mayoría y los demás hay que buscarse la vida que es bastante bastante complicado pillar una rom que es compatible con nuestra tablet vale ya esta acabando queda poco queda poco vale hay momento que nos salga esta ventanita que no pone nada por cierto supongo que estará en chino o algo vamos a aceptar cerramos el programa desconectamos el cable encendemos nuestra tablet y ya estaría todo ya debería funcionar gracias a todos hasta luego hasta luego